Muchos de los que han tenido el placer de conocer a la princesa de Gales la han descrito como una mujer con un auténtico deseo de ayudar, de lograr un cambio. Y tras su trabajo en áreas como la salud mental, las adicciones, las personas sin hogar, la violencia y la exclusión social, la esposa del príncipe Guillermo se dio cuenta que son las experiencias de la primera infancia las que luego tienen un impacto profundo en el resto de nuestras vidas. Por eso ha prometido dedicarse a trabajar en el tema, lanzando su campaña Shaping Us, la cual ahora cuenta con un muy potente grupo de trabajo empresarial para respaldarla. El desarrollo saludable de nuestros niños depende en que haya adultos saludables. Por eso es que todos tenemos un rol que cumplir y la razón por la que estoy aquí es para pedirles a algunos de los líderes empresariales más influyentes de Gran Bretaña su apoyo para ayudar a crear el cambio social que se necesita. Poco después de las 11 y media de la mañana, la princesa Kate llegaba a la sede en Londres de NatWest, haciendo su típicamente elegante entrada. Vestía una chaqueta color crema de Alexander McQueen, sus clásicos pantalones oscuros de L.K. Bennett con un cinturón de Anderson's Belt, además de tacones de Jambito Rossi y sus pendientes de aro pequeños de hoja de roble de Asprey London. Esta Royal está atacando todos los frentes, consiguiendo ahora que empresas con un valor de decenas de miles de millones de libras se unan en una mesa redonda para apoyarla a ella y a su iniciativa infantil. Hablé antes sobre la necesidad de hacer de la primera infancia el equivalente social del cambio climático en la forma en que las empresas de todo el mundo han adoptado el objetivo de cero emisiones netas para proteger los ecosistemas ambientales. Usted también tiene un papel importante que desempeñar para garantizar que nuestros ecosistemas sociales también estén protegidos. Su Alteza Real considera que crean ambientes de trabajo saludables donde las personas mantengan y cultiven su propio bienestar social y emocional es fundamental, dado que la mayor parte de la fuerza laboral tiene un papel que desempeñar en la crianza de la próxima generación en el hogar. Así queda claro que esta princesa no quiere dejar cabos sueltos. Por el contrario, quiere asegurarse que los amigos, los familiares, los padres y los propios niños estén involucrados en estos esfuerzos para conseguir ese cambio duradero y tangible en el que Kate de Gales está enfocada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!